Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videíto diferente. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi rutina de higiene, así que si quieren ver este video y están interesadas, pues sigan viéndolo, no se olviden de suscribirse, darle like y vamos a comenzar. Y bueno mis amores, lo que les voy a estar enseñando son las cosas que utilizo como para bañarme, o sea, mi rutina de higiene, baño, lo que me pongo después y todo eso. Lo primero que utilizo es esto que es para rasurarme y es un shave gel y es muy bueno porque te deja la piel suavecita y no me irrita ni nada y me viene a que yo me corte, por eso me gusta mucho y me gusta también porque huele a raspberry. El próximo utilizo esto que es para bañarme, este jabón es de Dove y es el, en el olor huele a shave butter con vainilla, huele súper rico chicas. Me encanta porque lo utilizo en el verano, utilizo el que huele a pepino y esto nada más lo utilizo para el cuerpo, o sea que no lo utilizo en el área de allá abajo, le voy a enseñar la que estoy usando ahora en el área de abajo. Este es el que estoy usando ahora, que es también el wash, que es para esa zona nada más de abajo, un wash femenino. Antes utilizaba uno que se llamaba Lemisol, que creo que todo el mundo lo conoce y a veces también utilizo el jabón sin olor, tiene que ser espín olor sin fragancia. No le digamos jabón de cuava, pero creo que se llama jabón hispano, si el título del jabón es jabón hispano, pero los dominicanos le digamos jabón de cuava. Esos jabones son muy buenos para la vara de área. También Dove tiene uno que es un sensor, que no tiene ninguna clase de olor, que también es muy bueno, yo lo he usado. Y esos son los que yo recomiendo. Para desodorante utilizo este de Dove, que es el Invisible Dry y es de 48 horas y no mancha la ropa negra, por eso me gusta. Cuando me pongo ropa negra utilizo este. Ahora le voy a ser sincera, a veces utilizo desodorante de hombre, porque creo como que me funciona mejor. A veces hay unos desodorantes que no me prueban, por ejemplo el de Dove en pasta o el normal, el desodorante normal. No me pruebas, como que nada más me dura, vamos a venir a mitad del día. Como que ya cuando llega a 5 horas o 6 horas, ya como que me da grajo, pero como que me está por dar algo así, como que huele así como mezclado, como que no huele fresco. No me gusta. Entonces este sí me gusta, este me dura más y huele también rico. Para crema utilizo esta que es de Bath & Body Works y esta se llama Magic in the Air y tiene vitamina E y Shea Butter. Me gusta muchísimo, huele como suave, como huele súper suave, pero no dice... bueno sí. Tiene almond flour como flores de almendra, tiene vainilla, tiene fluffy que se yo qué, no sé, pero huele rico. Esta es... para fragancia utilizo de Victoria's Secret. A veces utilizo esta que es la Blush. Creo que esta es nueva porque esta no... antes no la tenía. So esta se llama Blush. Y a veces también utilizo esta que es la Pure Seduction que huele riquísima. Estas son mis dos favoritas del momento. También a veces utilizo la que se llama Temptation que la tengo ahí, pero no la utilizo tan a menudo. De la que utilizo más a menudo son estas dos. Para el cabello, chicas, los utilizo como para lavarme el pelo. A veces utilizo este shampoo. O sea, lo utilizo muy a menudo ya que tengo highlights como... Tengo highlights como pueden ver y quiero que se pongan así como ash y como cenizo. Y entonces por eso utilizo mucho de este shampoo para que el shampoo morado como que pone el amarillo como para que se siente, para que se ponga cenizo. So por eso estoy utilizando este shampoo en el momento. Ok, chicas. Esto es todo por mi rutina. Espero que lo hagan disfrutado y que hagan aprendido algo nuevo. Nos vemos en un próximo video. Bye.